saludo que tal mi gente de youtube aquí podemos ver diferentes imágenes del famoso tito que el cual falleció a causa del cáncer luego de un tiempo perdió la vida donde estaba luchando y batallando con el cáncer ya luego de un tiempo el cual este famoso tito que el charlie permanecía feliz contento en tito publicando su diario vivir en cada vídeo que publicaba en su cuenta de tito charlie a raíz del tiempo siguió luchando disfrutando y en cada vídeo y en cada imagen que podemos ver aquí vemos cómo fue perdiendo su pelo y también diferentes imágenes con su esposa y a raíz del tiempo el cáncer venció y perdió su vida charlie este famoso tito que el que triste para todo perder esta gran estrella de tiktos bendiciones a todos suscríbanse compartan el vídeo